El Gobierno de Chone informa La resolución es emitir un boletín de prensa de manera conjunta en vista de que se han dado varias declaraciones de manera desarticulada. En estos momentos una de las resoluciones es armar un boletín de prensa de manera conjunta para hablar un mismo discurso o dar un mismo mensaje a las familias y realmente no confundirlas de pronto. Más de lo que puedan estar al momento. ¿Qué se tomaría en la situación que ha pasado con las familias? Bueno, se informó en el COE que se han seguido los protocolos pertinentes. Cinco pasos obviamente que fueron muy claramente identificados por parte del Secretario de la Mesa. Y uno de los últimos pues serían las asistencias humanitarias que han recibido todas las familias por parte de todas las carteras de Estado del Ejecutivo Desconcentrado como de las autoridades locales. Marcos Molina, jefe político del Cantón, nos dio a conocer. Se convocó de forma inmediata para la respuesta que hubo sobre el incendio. Veo que todas las instituciones, el GAC municipal, también el Ejecutivo Desconcentrado, Policía, Cuerpo Bombero y todos los que integramos el COE, fue la respuesta inmediata sobre el tema del incendio. Hay muchos casos que se han resuelto, ha sido rápida la respuesta y más que todo que hay una buena articulación con todas las instituciones, incluido el GAC municipal del Cantón Chone, presidido por el doctor Rayton Alcibar. El tema de las casas como gobierno nacional, el Midubi, en el resentamiento de San Cayetano, van a ser beneficiarios sobre 10 casas. Es cuestión de que ellos acepten irse para allá y más que todo que se va a estar pendiente como gobierno nacional, como también como GAC municipal, como COE, vamos a estar pendiente hasta que poco a poco se vaya solucionando el problema de las 10 familias que fueron perjudicadas en el incendio ocurrido en la ciudad de La Victoria. Chone, capital mundial del cacao fino de Arona. Yo soy de Chone, yo soy de Chone.